Música 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 ¡Aquí está! ¡Voy a hacer el mole! ¡Dime! ¡Ya está hecho! ¡Voy a hacer el mole! ¡Que no voy a ir a grabar! ¡Es que voy a ir a grabar otra vez! ¡Hoy con el caldío! ¡Se ha venido más para acá, este día! ¡Me guardo cachito guajolote! ¡Se va, mire! ¡Este va parado! ¡Ah! ¡No entiendo! Ese viene ya. ¡Aquí va a correr el sol de la boda! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá, por Dios! ¡Por Dios que vola yo vengo! ¡Que me puso si cada hora! ¡Que me puso creer en el líder! ¡Después ser yo perdido! ¡Y por el último antorito! ¡Para que veas como venido! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!